Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya estoy de vuelta, efectivamente sabéis que he estado 6 días fuera, por eso no ha habido vídeos en el canal. No he podido jugar a Fortnite, no he podido hacer nada, me ha dado un poco de pena, pero la verdad es que lo que he estado haciendo durante esos 6 días me ha encantado y lo he pasado genial. Os cuento brevemente, antes de que vayamos a buscar el mapa del tesoro, ya sabéis que Fortnite ha añadido, bueno, justo ayer, un mapa del tesoro que nos permite encontrar un tesoro durante la partida, que nos da ítems legendarios, no sé cuántos, porque ahora mismo no tenemos mucha información, yo estoy grabando esto en un momento en que casi prácticamente ha salido, pero vamos a intentar conseguirlo, vamos a intentar encontrar el mapa. Como os decía, estos días he estado fuera, el viernes pasado venía mi hermano, Luzu Brother, iba a venir de visita, entonces, bueno, fui a buscarle al aeropuerto y resulta que al llegar al aeropuerto me dijo que de sorpresa íbamos a ir a Las Vegas, ¿no? A pasar el fin de semana allí, porque no nos vemos casi nunca, obviamente estamos en distintos continentes, así que no pude preparar vídeos porque no sabía que iba a marchar. Él y un amigo me llevaron así un poco como de sorpresa, hemos estado en Las Vegas, lo hemos pasado súper bien, la verdad, hemos estado pues comiendo bien, hemos ido a buffets, hemos ido incluso a probar armas que nunca lo había hecho en una galería de tiro de estas como profesionales, que tienes gente que sabe mucho de eso, que está ahí pues encargándose de que no salga nada mal y todo eso, ¿no? De que todo sea seguro, pero te dejan probar algunas armas, he podido probar armas automáticas, armas de sniper, ya os digo, estas cosas nunca lo hagáis por vuestra cuenta, nunca toquéis armas fuera de un lugar como este, pero está genial que exista un lugar al que puedas ir a probarlo, para alguien como a mí, que las armas son algo que me dan mucho miedo, ¿no? En la vida real me parecen como que me dan mucho respeto y me gusta haber tocado un arma en un sitio así, que sea todo seguro, que haya una persona profesional que está ahí contigo, pero es una experiencia como que te da un poco de miedo, es decir, el caso es que pasamos allí tres días, estuvimos viendo también un espectáculo de magia, de David Copperfield, no sé qué, o sea, fue muy divertido, y después al volver tenía un rodaje con YouTube, para una cosa de YouTube Red, de un canal de Estados Unidos, que podréis ver pronto, no os puedo hablar mucho sobre eso todavía, pero ha sido súper interesante y me lo he pasado muy bien, han sido dos días de rodaje, entonces eso ha ocurrido justo al volver de Las Vegas, no he podido grabar nada en esos seis días y justo pues hoy ha sido el primer día que he podido asentar a grabar, gracias a Dios tenemos el tema de los mapas del tesoro, que es algo que os quiero enseñar, pero probablemente la partida no va a salir increíble porque llevo seis días sin jugar, o sea, voy a estar como súper rígido, ¿sabes? No sé si voy a conseguir matar a nadie, pero con que encontremos el mapa del tesoro, a mí me vale y me quedo contento de poder enseñároslo y que veamos cómo funciona. Os recuerdo como siempre, por cierto, que tenéis nuevos ítems en la tienda y que podéis apoyarme como creador de Fortnite, vais a la tienda, a esta zona que dice apoya a un creador, ponéis Luzu ahí en esa casillita, le dais a aceptar y tenéis a Mesmerismo y a Avesolar, que son nuevas skins de estilo, bueno, le han dado como la temática azteca, ¿no? También el glider, tenemos un pico y todas esas cosillas, están muy guays. A Avesolar además le puede quitar la máscara también, a mí Mesmerismo me gusta mucho, es decir, la he visto en la tienda y he dicho, esa es mía, así que chicos, código Luzu, always código Luzu en la tienda. Veamos si podemos encontrar ese tesoro, no sé dónde ir, la verdad, como os decía, el tesoro aparece en el suelo o en cofres, pero no sabemos mucho más, o sea, yo estoy grabando, aunque esto lo vais a ver en el día que lo veáis, yo lo estoy grabando el día anterior, así que no hay mucha información, no sé cuántos aparecen en una partida, no sé si hay lugares en los que pueda aparecer más o menos, así que yo creo que me voy a ir a la zona azteca, por el tema de la skin, del pico, del glider, todo eso, y a ver qué tal se nos da. Una vez más, cada vez que hay algo nuevo, no me importa cómo vaya la partida, yo solamente quiero encontrar el ítem y probarlo, que lo podáis ver vosotros también cómo funciona, que veamos qué nos sale del cofre. En teoría debería de ser algún elemento legendario, algún arma legendaria, así que vamos a ver, vamos a ver, sobre todo primero si sobrevivimos al templo azteca, porque aquí debería de estar cayendo más gente, ese está yendo un poco lejos, pero no me extrañaría nada que venga después aquí. Voy a pasar de la... Uh, hay un cofre. Jesus, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, dámelo, dámelo, dámelo. Uh, el mapa, lo primero que he encontrado ha sido el mapa. Uh, me está marcando ya dónde está. Fijaos. Me dice que está por ahí. Ok, ok, ok. Solamente tenemos que sobrevivir para poder llegar ahí. ¿Vale? Un segundo. Vale, me llevo esto y me llevo esto. Let's go, let's go. A ver, ahora necesito equiparme un poco mejor, ¿sabes? Porque como me tengo que enfrentarme contra alguien, nos vamos a cagar encima. Vale. Me voy a llevar esto. Ojo, no sé si llevarme eso, ¿eh? Vale, de momento me voy así. Voy a ver si puedo encontrar una escopeta y me marcho. Voy a dejar el minigar y me voy a llevar esto. Mira, una escopeta. Justo, justo. Ahí. A ver, todo esto. Todo esto. Y me llevo eso. Quiero encontrar unos minis, maldita sea. Joder, qué susto me ha dado. Es el mapa haciendo esos ruidos. Cuidado. Pues ya veis que ahí me dice por dónde tengo que ir. Qué guay. No sale nada en el mapa, pero sí que se enciende en el cielo. Nos va mostrando así, como si fuera una marca. Así que vamos a ver. Igual si encuentro un géiser, ahí hay uno. Pero voy a ver si hay otro por aquí. Si nos podemos mover más rápido de esa manera. Por Dios, que no... Ojo, justo aquí hay minis. ¿Me estás tomando el pelo? Iba a decir, no quiero que me mate nadie justo ahora. ¿Sabes? Que hemos encontrado esto. A ver. Un momento. Voy a pillar un poco de piedra. Por favor, que no nos mate nadie. Respetadme un poco, rivales. Y a ver qué nos sale del cofre. A partir de ahí, lo que ocurre en la partida me da igual. Pero yo quería enseñaros esto especialmente. ¿Sabes? A ver. Qué guay que haga el ruidito y todo eso. Me pregunto de verdad cuántos habrá por cada partida. Aquí lo tenemos. ¿Y qué hago? Aquí lo utilizo. Ah, puedo cavar con el pico. Sí, 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 sí. Es así. Mira, lo sacamos. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tres armas legendarias. ¡Jesus Christ! ¿Y esto? Me lo voy a tomar ya. ¡Oh, Dios mío! Tres armas legendarias y un bidón. ¿Me estás tomando el pelo? Es muchísimo loot. Muchísimo loot. Repito. Muchísimo loot. Eso se hace un bidón solo para 50 de escudo. Pero me da lo mismo. O sea, let's go. ¿Sabes lo que quiero decir? Uf. ¡Madre de Dios! O sea, solo falta que te dé también materiales y ya sería como la chetada máxima. Me parece increíble que te dé todo esto, ¿no? Uh, shit, 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 shit. Eso no es lo que yo quería hacer. Un momento. Bueno, podemos movernos ya que estamos. Igual incluso me monto en un cañón y me lanzo más hacia zona de lo que estoy. ¿Me veo algo más por aquí que me pueda interesar? No. Aquí alguien ha estado looteando ya, de hecho. Se ve perfectamente. Que falta la munición. Voy a aprovechar para pillar un poco más de material, ¿vale? Ya que estamos aquí tranquilos relativamente, que no hay nadie. ¡Guau! Pero ese es el tema. Nos hemos lanzado en un sitio que estaba separado. Hemos sacrificado un poco el principio de la partida porque no tenemos un principio de partida emocionante, ni tenemos una pelea contra muchísimos rivales, ni nada por el estilo. Pero hemos encontrado ese mapa del tesoro, tío, que está muy guay. A ver, un segundo. ¿Hay alguien por ahí? No veo a nadie. Por aquí abajo tampoco. Casi puedo esperar un poco. Uh. Uh. Hay alguien volando por ahí. Ok. Me la juego. Uf. Casi me enchufo, ¿eh? ¡Vamos, compañero! ¡Let's go! Voy a caer delante de Socavón, tío. Me van a reventar, ¿verdad? Creo que sí. Creo que me van a reventar, compañeros. Aquí se termina la aventura. Uh. Hay un tío justo ahí. Me cago en todo. ¿Vale? Cuidado. Vamos a volvernos por aquí. ¿Hay más gente ahí? ¿Uno fuera? Otro fuera. Uy, tienen también... ¿Esos han encontrado también un cofre de estos? Porque, mamma mía. Oh, my love. Uh, uh, uh. Está arriba, está arriba, está arriba. Cuidado. ¿Qué narices, tío? ¿Vale? ¡No! Quería cubrirme un poco, tío. Quería cubrirme ahí para ponerme el mini. Y así poder recuperarme y seguir peleando. Ha sido muy corta la partida. Pero ya os decía. Esto es lo que quería. Quería encontrar el mapa. Que pudieseis ver más o menos cómo funciona. Eh, que pudiésemos encontrar el tesoro después. Porque siempre podría ocurrir también. Que encontremos el mapa del tesoro. Pero no encontremos el tesoro. Porque nos matan antes de que ocurra. Pero ya os digo. Vengo de estar seis días sin jugar. Y prácticamente la primera partida que he jugado. Me ha pasado esto. Así que ha sido una pelea muy cutre. Hemos conseguido matar a dos. Y me han matado. Pero bueno. Como os digo. Me ha encantado el hecho de poder encontrar el mapa del tesoro. Me parece que está muy chetado. Quiero saber vuestra opinión también. Quiero que veáis en los comentarios. Y me digáis qué es lo que pensáis del mapa. Nos ha dado tres ítems legendarios. Tres armas legendarias. O sea. Y el bidón. Madre de Dios. Que te encuentras uno de estos. Y empiezas a generar la partida. No es por nada. ¿No? Pero bueno. Chicos. Muchísimas gracias. Apoyad el vídeo con un me gusta. Si os ha entretenido. Utilizad el código Luzo en la tienda. El Fortnite creo que se me ha quedado pillado. Porque se ha quedado aquí en la... Bueno. Muy propio. ¿No? Ya que estábamos hablando de mapas del tesoro. Se ha quedado en la pantalla del mapa. Pero sí. Manténos abejados de los creepers. Que nos vemos en el culo. Y nos vemos en el próximo vídeo. A esparcerse peches. Y tranquilos. Porque en los próximos días habrá más vídeos.